I don't know I'm in shock They callin' me I'm calling you baby It's his eyes Let's run Uuuuuh Uuuuuh Hoy con mi celular Y agua llamada Porque yo no tengo dinero Y le voy a decir Y ellas para mi Y me quisieron sin dinero Ella es magnífica No paga de bailar Como me encanta su cuerpo Ella es magnífica Tu chino es la vista Su caminar es perfecto Mi monalisa Tu cuerpo me riza Tú y tu sonrisa A mí me hechizan Una obra de arte Y mi visión es amarte Mi monalisa Tu cuerpo me riza Y tu sonrisa A mí me hechizan Una obra de arte Y mi visión es amarte Y es que tú me vuelves loco Cuando va a pasar Dame el número de tu celular A tu puerta ni que ven Entra en la Que muchas cosas van a pasar Y me hechizan 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 Dime a los miedos Que tú eres My girl Ella es magnífica No para de bailar, como me encanta su cuerpo Ella es magnífica, si me gusta, su caminar es perfecto Mi monadiza, tu cuerpo me riza, tu y tu sonrisa A mí me hechizan una obra de arte Y mi visión es amante Mi monadiza, tu cuerpo me riza, tu y tu sonrisa A mí me hechizan una obra de arte Y mi visión es amarte Presenta tu padre de Colombia, en la gloria J-Tour, B-B, el negocio, o se muere, no se une el socio Les va, quemando flores como fonseca Muñeca, tu eres la regla en la discoteca Exúdica como un muñeca Y retene la boca bien cerca Un muñeca, una de las filas en la calle Y sigue siendo la primera Que aquí llego, tú con Juan Siempre en la calle es un pez con el poshuan Ella es magnífica, no para de bailar Como me encanta su cuerpo Ella es magnífica, si me gusta, su caminar es perfecto Mi monadiza, tu cuerpo me riza, tu y tu sonrisa A mí me hechiza una obra de arte Y mi misión es amarte Mi monadiza, tu cuerpo me riza, tu y tu sonrisa A mí me hechiza una obra de arte Y mi misión es amarte Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!